Y hoy finalmente fue publicado en el boletín oficial esta modalidad de pagar el gas en más cuotas, Emiliano. Es una resolución de carácter excepcional. Esto significa que solamente es para la aplicación durante los meses de mayor consumo, es decir, los bimestres, a partir del mes de junio. Tengamos en cuenta que no va a ser toda la boleta, sino solamente una parte de esa boleta que se puede pagar en una o tres cuotas consecutivas, pero con interés. Algo que se había discutido hace mucho tiempo cuando comenzó a manejarse la posibilidad de que algunos usuarios, tanto residenciales como comerciales, no pudieran responder al monto total de la boleta y que la pudieran ir pagando en aquellos meses de menor consumo en las boletas de menor impacto para la economía del hogar o del comercio. Vamos a repasar en las siguientes placas qué es lo que indica esta resolución, que todavía no está clara cómo se va a aplicar porque habrá que hacer el trámite en persona o a través de distintos dispositivos en cada una de las compañías. Es el 25% de la factura solamente lo que se va a poder realizar un pago financiado. Va a ser en los bimestres de mayor consumo los meses de invierno. Seguimos avanzando porque este pago financiado del servicio de gas va a tener un interés de un 1,5, pero va a ser mensual a tener en cuenta porque si usted sigue pagando el gas de manera bimensual, va a tener un interés del 3% en esas cuotas que usted vaya proyectando de aquí hasta el mes de abril del año que viene. Una o tres cuotas desde noviembre y hasta abril es lo que indica esta resolución del Enargas publicada hoy en el boletín oficial. Avanzamos porque más allá del interés hay que tener en cuenta que es una modalidad no automática y el trámite se va a tener que realizar en la prestadora. Todavía no se ha informado si se va a poder hacer de manera personal, telefónica o a través de los sitios web de cada una de las prestadoras ingresando con algún número de usuario que tenga que ver con la residencia o el comercio. Y para terminar vamos a hacer una animación virtual de cómo podría ser una boleta. Le pusimos un monto, 2.500 pesos. No decimos si es mucho, si es poco, si es lo que usted va a pagar durante este invierno. Simplemente elegimos ese número para mostrar cómo sería ese pago financiado. Solamente de esos 2.500 pesos se podría financiar 625 pesos que representan el 25%. Si se hacen una sola cuota va a ser mucho menos el monto, directamente 625 más un 3%. Pero si se hacen tres cuotas va a ser la primera de 214,24 y después poco a poco va aumentando otro 3%. 220 y 226 pesos con 66 centavos sería la tercera cuota para este pago financiado de una boleta hipotética que nosotros elegimos de 2.500 pesos. Se publicó, se va a realizar, todavía no se informó cómo va a ser la modalidad en cada una de las compañías, pero usted va a poder pagar en tres cuotas esas boletas, las facturas más importantes del servicio de gas. ¡Suscríbete al canal!